Hace cinco años de construcción, la Universidad Externado de Colombia puso al servicio de la comunidad educativa dos nuevos edificios dotados con la más alta tecnología. Con esta construcción casi que se duplica la planta física con la que cuenta la universidad. Estos edificios H e I son los nuevos espacios con los que cuentan los cerca de 15.000 externadistas. Estamos inaugurando 48.000 metros cuadrados en dos torres de la Universidad de Espacios de Educación para la Libertad. Son 53 aulas de clases, restaurantes, bibliotecas, librerías las que componen las nuevas torres. Es una universidad que tiene un edad muy claro, es pluralista, es tolerante, aceptar al otro, la inclusión, romper murallas. Y eso tiene el Externado que es una universidad integrada urbanísticamente a toda nuestra urbe. El diseño arquitectónico cumple con las características y los hace de edificios inteligentes. Son edificios ecológicos, lo primero, son edificios inteligentes con una tecnología verdaderamente impresionante y son edificios abiertos en el sentido de que se integran sin barreras, sin ningún tipo de muros a la ciudad. Como parte del proyecto, la universidad entregará un parque público de 2.300 metros cuadrados a la ciudad.